Tenemos en línea al ex congresista y expresidente de la Comisión Lava Jato, Juan Pari, quien nos va a dar información respecto a lo publicado hoy en distintos medios. Señor Pari, ¿cómo está? Buenas tardes. Díganos, ¿cuál es la relación entre Miguel Atala y Luis Nava, ex secretario personal del expresidente Alán García, y de qué manera esto se vincula al caso Odebrecht, congresista? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El tema es de que hay dos puertas de entrada para hacer el análisis. Uno, lo que procede de las operaciones estructurales, sistema de operaciones estructurales donde se determinan seudónimos y acciones de dinero mal habidos, y ahí se encuentra un seudónimo denominado Chalán. Y ahí hay depósitos en diferentes momentos, o autorizaciones de pago en diversos momentos, por cuatro millones de dólares. Sí, congresista. El seudónimo Chalán se halló en una agenda de Miguel Atala, ¿verdad? Ex presidente de Petro Perú. Claro, y Chalán se ha decodificado. Aquí pertenece el seudónimo, y de acuerdo a la información que decodificada pertenece al señor Luis Nava. Sí, congresista. Entonces, esa es una puerta de entrada y de análisis. Lo otro es las cuentas de Andorra, la cuenta de señor Atala, que fueron, que aparecieron depósitos por parte de Odris, mediante una offshore que utiliza siempre Odris para las operaciones, y que esta cuenta fue movida, fue, en todo caso, transferida, o depósitos transferidos al señor Luis Atala por un millón trescientos mil dólares. Entonces, aquí hay una relación. Pago de operaciones estructuradas de cuatro millones, y una parte de un millón trescientos mil depositadas al señor Atala, ya cosas que han sido, inclusive, ya difundidas por las cuentas de Andorra ya hace un buen periodo de tiempo, y que estas ahora han sido trasladadas, o de esa cuenta del señor Atala trasladada al señor Luis Nava por un millón trescientos mil dólares. Entonces, el tema es complejo, pero ya traza una ruta determinada. La pregunta es la siguiente. El señor Luis Nava, secretario de Palacio de Gobierno, que no está en la línea de decisión y de operación de los proyectos importantes del país, era secretario general, pero no era ministro, no era alguien que tomaba decisiones. A santo de fin, podía obtener un monto de cuatro millones de dólares por parte de operaciones estructuradas que pertenecían a Odebrecht. Entonces, sí, dígame. Congresista, Luis Nava tenía cierto vínculo con Jorge Barat, había un acercamiento, porque en su momento lo ha negado. ¿Qué información tiene usted, teniendo en cuenta que presidió la Comisión de la Bajada? Bueno, todo el mundo ha negado cosas, ha negado vinculaciones, ha negado desconocer totalmente, y en su momento probablemente la negación funcione. El tema es de que hay información y hay data que indica que el señor Luis Nava es el señor Chalán. Entonces, y a él se le ha hecho ese tipo de transferencias, eso, ese dato ya existe. Y por lo tanto, lo que ahora hay que desentrañar es que el señor Luis Nava dependía de sí mismo, de todas sus operaciones y sus decisiones, o dependía de alguien que está más adecuado. Sí, congresista, y respecto a esta investigación que se está realizando ahora, se ha publicado información también sobre el hijo de Luis Nava. ¿Qué papel desempeñaría él en relación a este caso? Este es otra línea que puede estar relacionada, pero tiene que ver más con la empresa Transportes Don Reina. Transportes Don Reina ha contactuado con Odris y ha tenido muchos contratos fundamentalmente de soporte logístico. Aquí hay que ver si ese soporte logístico era real o era parte de simulaciones de servicios por sobrevaloraciones que podrían haber existido en Irsa Sur y que podrían haber sido fuente o soporte para lavar dinero y afianzar la caja 2 de Odris y para pago de coimas. En todo caso, ese es un tema que todavía tiene que dilucidarse. Está, yo entiendo que está en investigación por la sospechosa forma contractual y sospechosa forma de acumulación y crecimiento de la empresa Don Reina. En todo caso, es un tema que lo determinará y lo investigará el Ministerio Público. Congresista, bueno, hay congresista, señor París. Desde su punto de vista, ¿de qué manera esta información que usted nos ha comentado comprometería o no al expresidente Alan García? Yo creo que el expresidente Alan García debe estar muy preocupado. Uno, porque el señor Luis Nava era el secretario del presidente García. El señor Luis Nava no estaba en la línea de decisión de los proyectos, ni mucho menos con Irsa Sur. El señor Luis Nava, en todo caso, ¿a santo de quién le dieron esos 4 millones de dólares? ¿A nombre de quién? ¿O a nombre de quién prestó su nombre? Llevarle la redundancia. Entonces, ahí probablemente el señor García tendrá que responder muchas cosas. El señor Luis Nava también. Durante el tiempo que usted investigó, presidió desde la Comisión Lava Jato, ¿ya existían algunos indicios, algunas pruebas vinculadas justamente al dinero que se habría transferido a esta persona, que sería Luis Nava, con el seudónimo de Chalán? No, el dato en ese momento no existía. Todo el tema de colaboración eficaz, el tema de la acción premiada, es un tema que surgió después de que ya nosotros cerraramos la Comisión. Sin embargo, sí habíamos detectado el conjunto de la contraprestación de la posible coima, o sea, los beneficios que lograba Odris con todo este tipo de contratos. ¿Cómo es que Odris se apoderaba del dinero de los peruanos? ¿Cómo es que en el caso de Isla Sur existían tremendas valoraciones y un conjunto de adendas que beneficiaba a Odris? ¿Cómo es que el proyecto de 810 millones de dólares que costó en su inicio empezó a cuadruplicarse en el periodo del señor García? Entonces, toda esa información de contraprestación de la coima, porque la coima es un hecho. Lo que hay que entender es que este hecho sea amada con el conjunto de cosas y beneficios que tiene la empresa corrupta. Señor París, para finalizar, este mes va a brindar su declaración Jorge Barata. Anteriormente no ha brindado información sobre los casos vinculados al gobierno de Alan García. ¿Usted cree que tras la publicación de esta información se podría dar un paso para que quizás Jorge Barata pueda declarar sobre estos temas en particular? Yo creo que hay nuevas pistas. El ministerio público no tiene que esperar lo que diga el señor Barata, sino el ministerio público tiene que enseñar y enfilar su estrategia en base a la data que va saliendo, que investiga la sociedad civil, que investiga el propio ministerio público, datos que vienen desde Suiza o datos que vienen del mismo Brasil, o datos que se ven desde la banca de Andorra y cómo es que se van decodificando la ruta de dinero. Espero que hay nuevos elementos que el señor García probablemente le conlleve ciertos temores y el señor Barata va a tener que responder a las cosas que se están viendo. Una cosa clara, ¿Quién es Chalán? ¿El señor Luis Nava o es Chá Alán? Bien, señor Pari, muchas gracias por esta comunicación. Por lo tanto, se continuarán las investigaciones en los próximos días. Y es importante mencionar que mañana se evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra Luis Nava.